Bueno y continuamos con Buen Plan, un buen plan recuerden es apoyar el talento de nuestra región y por eso hablando de talento me encuentro con Carlos Cortés, cuéntanos un poquito cuál fue el aporte de Cortés Media en este gran evento de shock realizado aquí en Pereira Bueno realmente el aporte de Cortés Media ha sido un aporte netamente logístico los hemos apoyado consiguiendo bandas, consiguiendo los recursos para que puedan hacer el montaje del evento y obviamente pues muchas ganas para que el talento colombiano pueda ser difundido y obviamente apoyado Bueno tú hablabas un poquito de la logística, de la ayuda a conseguir las bandas para este evento Cuéntanos qué bandas participaron Bueno realmente hay bandas que son muy conocidas a nivel Pereira y a nivel Colombia también bandas como Sativa, bandas de punk muy conocidas pereiranas también como María Juana no se ha muerto que es una banda que lleva 10 años en la escena pero también existe la posibilidad de bandas que realmente son nuevas, de gente joven como las bandas de rock pesado, como las bandas de metal, como una banda que se llama Neón Bueno qué es Cortés Media, contémosle a todos los televidentes, qué es Cortés Media y quién lo conforma Bueno Cortés Media es un estudio de diseño de la ciudad de Pereira básicamente somos la empresa en este momento que tiene la bandera de la creatividad y la bandera del diseño de Pereira a nivel nacional La gente que quiera hacer eventos con Cortés Media, dónde se comunica, con quién habla Nos pueden ubicar a través de www.cortesmedia.com Cortés con S Listo, ya saben todos apoyar el talento regional Hola amigos de Buen Plan, continuamos aquí desde Min, en la gran fiesta organizada por Choc Estoy con Juan David García, hola, ¿cómo estás? Juan David, bienvenido y bienvenido a todo tu grupo Osetiva Cuéntanos un poquito cómo ha sido esto de la convocatoria de Choc y cuál es el evento de hoy Bueno, no, nosotros recibimos la información básicamente por internet y entonces vinimos a lo que fue hoy pues la convocatoria de todas estas bandas pereiranas que quisieron venir a expresar y a mostrar su talento y bueno, nosotros estamos haciendo parte de todo esto también venimos a compartir nuestra música y bueno, estamos esperando que esto la gente lo sepa vivir de la mejor manera ¿Qué consideras tú que hace que Choc y Sativa sea una banda tan exitosa en la región? Pues bueno, afortunadamente pues contamos con esa gracia, con esa fortuna de que nuestra música y nuestro mensaje lleguen a la gente y pues bueno, yo creo que básicamente es la sinceridad y el amor y el corazón con lo que hacemos las cosas yo creo que son herramientas básicas para que las cosas segan bien y sean aceptadas Bueno, ven por acá y me presentan un poquito a toda la gente que nos acompaña ¿Me los presento? Sí Bueno, no, pues aquí tenemos a Juliancho, él es el de la trompeta Aquí está, él es el nuevo bajista, es Giovanni Bernal, está con nosotros ahora Bueno, aquí tenemos a Leonardo, él está en el saxofón tenor Aquí está David, David, el guitarrista, el parcero Aquí tenemos a Waldo, él está en el saxo alto Tenemos a Angelita que está en el piano A Juan Manuel, que está en la batería Y Bobby, el parcero en la percusión Bueno, ¿cómo consideras tú que ha sido la evolución de Estativa durante todo este tiempo? Yo creo que esto se trata básicamente de ir aprendiendo, equivocándose, evolucionando Interpretando nuevas cosas, dándole nuevos matices a la banda, a nuestra música Y se trata así como de ir creciendo, ¿no? Con los pasos, ir evolucionando poco a poco ¿Cuáles son los proyectos de Estativa a futuro hasta que se termine este año? Yo creo que básicamente es llegar a Roca al Parque Que es nuestro objetivo como, claro, que tenemos hasta ahora Y promocionar la banda más que todo a nivel nacional Bueno, un mensaje a todos los que den buen plan para que apoyen el talento de la región Para que caigan a los toques de Estativa Y para que los llevemos nosotros del público a Roca al Parque Bueno, no, primero que todo quiero decirle a toda la gente que se está viendo en este momento Que Estativa es una banda que de verdad lleva el mensaje Es un mensaje real, un mensaje sincero, un mensaje de corazón Entonces, por favor, sigan apoyando el talento regional Que seguramente Estativa es una banda que tiene mucho, mucho más para dar Entonces sigan creyendo en nosotros Que de verdad nosotros lo hacemos con el corazón Y los vamos a llevar orgullosamente siempre Bueno, Estativa va a tocar ahorita más adelante en la rumba Claro, ya enseguida vamos a subir y esperemos que toda esta gente disfrute de una noche de reggae Y un momento de reggae Porque para eso vinimos, para ponernos a bailar y darle un poco de alegría a esta noche Bueno, entonces invitemos a la gente a que vea un poco del toque de lo que ustedes van a hacer hoy Bueno, listo, entonces por favor, quédense con esto Que son apartes del toque de Estativa esta noche acá en Mint Disfrútenlo Bueno, disfruten de muy buen reggae Estativa Banda de la región que vale la pena apoyar Por favor, ya enseguida vamos a subir Porque me lo creen con la solución Con tus utilidades han perdido el corazón Que el Señor se creerá Con los derechos de la tierra Solo para mí No sé que tienes que encontrar en la tierra Y no importa el mundo con la gente Y no importa el sistema Y no de caer en la sustancia Y no importa el mundo con la gente 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 Y esta aplicación se deja legalización Legalización, legalización para la nación Y no importa el mundo con la gente Y no importa el mundo con la gente Y no importa el mundo con la gente Aunque la gente se deja legalización Y no importa el mundo con la gente Y no importa el mundo con la gente que no te deja legalización 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 ¡Ajá! Bueno, me encuentro con Sofía Sánchez y Andrés Contreras Ellos son de Choc y nos van a contar un poquito sobre este evento Sofía, comencemos por donde surgió la idea y cómo funciona Rock Combo Bueno, la vuelta a Rock Combo es una idea que venimos trabajando hace ya varios meses En la revista a partir de nuestra cercanía con las bandas y el rock nacional Entonces empezamos en Boyacá, después seguimos en Los Santanderes Y esta es la tercera etapa en el eje cafetero Estuvimos en Armenia y en Pereira, escuchamos cerca de 50 bandas Y realmente el resultado es muy positivo Realmente hay sonidos nuevos, hay sonidos clásicos Pero sobre todo es el trabajo de los jóvenes Vinimos a escucharlos, a darles la oportunidad de mostrarse a su público Y aquí estamos, por ejemplo, está sonando Sativa Es una de las bandas locales más importantes Realmente el resultado es muy positivo para el eje cafetero y para la revista Bueno, nos voy a regalar un segundo Andrés, cuéntanos un poquito de las bandas que participaron ¿Cuál fue el criterio para escogerlas o cómo funciona? Bueno, estuvimos en Armenia y en Pereira visitando diferentes clases de bandas Encontramos que en estas dos partes hay muchísimos movimientos Se mueve desde el hardcore hasta el metalcore como tal Reggae, ska, boom, todo eso Vimos las bandas, su puesta en escena Su voz, su batería, su guitarra, su bajo Y elegimos de cuándo fue, cuál era el mejor grupo en cuanto a eso Con un criterio personal y mirando cuáles eran los de mejor sonido dentro de esta zona Lo que puedo decir es que acá hay mucho talento Hay muchas bandas buenas Y queríamos ayudarles y esperamos que les vaya muy bien en el futuro Bueno, ¿qué pasa con estas bandas que estuvieron aquí? ¿A dónde van? ¿Qué ganan? ¿Qué pasa con ellas? Bueno, lo que pasa es que la Vuelta a Rocombia no es un concurso ni es una eliminatoria en sí Es más bien como una oportunidad de conocer los sonidos de las diferentes regiones Lo que pasa con las bandas que escuchamos aquí es que hacemos un especial En la siguiente edición de la revista Entonces tenemos que seleccionar 16 bandas de las 50 Para darles un despliegue un poco más amplio Pero todas van a salir reseñadas Puesto que nuestra labor es justamente mostrar al país lo que está pasando En el eje cafetero, en la costa, en el pasto Y esa es la labor, vamos a ir a Medellín, a Manizales, a Cali El trabajo sigue hasta final de año ¿Cómo viste el nivel de las bandas en el eje cafetero? Uy, es supremamente alto, encontramos diferentes variedades Pero o sea, yo quedé totalmente sorprendido Porque pensé que digamos acá se movía una onda muy metalera Carreta, o sea, es un género abierto en todos los sentidos Yo creo que nos vamos muy contentos de ver todas estas bandas que hay acá Y todo el talento que hay en Colombia ¿Qué nos puedes adelantar así brevemente a los premios SHOCK que ya casi comien? Uy, este año los premios SHOCK la van a sacar del estadio Lo único que yo puedo decir, son el 20 de septiembre Hay invitados internacionales, bandas nacionales obviamente Un montaje que tal vez nunca se ha visto en el país Y obviamente la premiación a lo mejor de la música Tal vez por un invitado, o sea, vamos a tener invitados especiales como siempre La idea es que la gente comience, o sea, esta es la séptima versión de los premios Yo creo que ya tienen la fuerza para saber que la música colombiana está al nivel de cualquiera Entonces van a estar bastante chéveres Una invitación a todas las bandas a que sigan tocando Y sigan creyendo en el talento de la región Nada, o sea, estén pendientes de todo lo que hacen acá Aprovechen todos estos músicos tan grandes que tienen Susana que es una belleza realmente Y nada, qué alegría estar acá y poder apoyar a todas estas bandas Nada, adelante, buena suerte parte Muchas gracias por haber estado con nosotros No, muchas gracias a ustedes Y también gracias por apoyar la música Es lo que vale la pena Bueno, ya saben, todos muy pendientes De las bandas de la región Y recuerden las niñas que quieran trabajar aquí en Buenplan Pues nos escriben a Buen-plan.com Un beso para todos y gracias por estar pegados a Buenplan ¡Gracias! 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 Gracias.